Hola, granjeros. Bienvenidos a un nuevo video. Reciban un cordial saludo de parte de tus datos fijos, líder en pronósticos para la granjita. Hoy venimos a presentarles los mejores pronósticos y tendencias para el día lunes 02 de octubre del 2024. Si estás buscando aumentar tus posibilidades de éxito en los animalitos, no puedes perderte esta información, recuerda darle me gusta a este video, suscribirte y compartir el video con tus amigos o familiares, es una forma de agradecimiento por esta valiosa información, también es un gran apoyo para seguir creciendo. Recuerda que tenemos una membresía exclusiva donde ofrecemos pronósticos para las diferentes loterías de animalitos, damos los números más probables del día con sus respectivas horas de salida. Para adquirir esta membresía solo debes enviar un mensaje de WhatsApp diciendo quiero adquirir la membresía exclusiva al número 0412 974 7728. Una vez recibamos tu mensaje te proporcionaremos toda la información detallada, recuerda que estas membresías están dirigidas a personas realmente interesadas en maximizar sus ganancias en la granjita. Sin más que decir, empecemos con los pronósticos para hoy. Juega quinelas de animalitos. Selecciona 6 números y gana con los resultados de los animalitos. Entra ya en www.apuestasnova.com. Empecemos con este fijo. Un animalito muy fuerte para el día de hoy, este puesto lo ocupará el número 09, águila, mantente atento a sus horas de salida. Si este animal llega a salir, su probabilidad de repetir es nula. Continuemos con este otro fijo, otro animalito muy fuerte para el día de hoy, este puesto lo ocupará el número 14, paloma. Mantente atento a sus horas de salida. Si este animal llega a salir, su probabilidad de repetir es baja. Vámonos con este otro fijo, otro animalito muy fuerte para el día de hoy, este puesto lo ocupará el número 10, tigre. Mantente atento a sus horas de salida. Si este animal llega a salir, su probabilidad de repetir es alta, su probabilidad de repetir es alta. Recomendamos tomar precauciones con este animalito. Continuemos con los propensos del día. Empecemos con este animalito que nos puede sorprender el día de hoy. Este puesto lo ocupará el número 28, samuro. Mantente atento a sus horas de salida. Si este animal llega a salir, su probabilidad de repetir es muy baja. Vámonos con este otro animalito que nos puede sorprender el día de hoy, este puesto lo ocupará el número 05, león. Mantente atento a sus horas de salida. Si este animal llega a salir, su probabilidad de repetir es baja. Para finalizar los propensos del día, tenemos este otro animalito. Este puesto lo ocupará el número 34, venado. Mantente atento a sus horas de salida. Si este animal llega a salir, su probabilidad de repetir es nula. Llegando a la sección de los favoritos del día, te recordamos que tenemos una membresía exclusiva donde ofrecemos pronósticos para las diferentes loterías de animalitos, damos los números más probables del día con sus respectivas horas de salida. Para adquirir esta membresía solo debes enviar un mensaje de WhatsApp diciendo, quiero adquirir la membresía exclusiva, al número 0412-974-7728. Una vez recibamos tu mensaje te proporcionaremos toda la información detallada. Recuerda que estas membresías están dirigidas a personas realmente interesadas en maximizar sus ganancias en la granjita. Empezando con la sección de los favoritos del día, nos encontramos con este animalito. Este puesto lo ocupará el número 35, jirafa, un número muy fuerte que nos gusta mucho para hoy. Mantente atento a sus horas de salida. Si este animal llega a salir, su probabilidad de repetir es muy baja. Este puesto lo ocupará el número 24, iguana, otro número muy fuerte para el día de hoy. Mantente atento a sus horas de salida. Si este animal llega a salir, su probabilidad de repetir es nula. Finalizando con los favoritos del día, tenemos este otro animalito. Este puesto lo ocupará el número 21, gallo, mantente atento a sus horas de salida. Si este animal llega a salir, su probabilidad de repetir es baja. De nuestra sección de pronósticos gratuitos, queremos compartirles el que notamos más probable para el día. Este día notamos más probable el número 10, tigre, puedes usarlo para combinar en tus tripletas del día. Granjeros. Esto ha sido todo por hoy, recuerda darle me gusta al video, comentar, suscribirte y compartir nuestro video, te deseamos mucho éxitos y bendiciones, que la suerte nos acompañe en este día, hasta la próxima.